En otras noticias, el Día de los Veteranos es una de las fechas más importantes para el país y para muchos aquí en el Valle de Cochela. En víspera del día feriado, voluntarios hoy llegaron al cementerio del Valle de Cochela para colocar banderas en honor a estos veteranos que ya no están con nosotros. Y nuestro compañero Marco Robeta siguió de cerca lo que allí sucedió. Cerca de 30 voluntarios se dieron cita hoy en el cementerio público del Valle de Cochela con una meta en mente. Le estamos poniendo flores a todos los veteranos. Susy del Toro ha hecho esta noble labor por los últimos nueve años en honor a su esposo Trino del Toro, un veterano de la guerra de Vietnam que falleció hace unos años. Yo lo hago tres veces al año, que es el Día de Memoria, Veteranos y Crismas. Desde la una de la tarde, ella junto a familiares, amigos y compañeros de trabajo empezaron a ensamblar cientos de coronas. Se mira bien bonito acá, lleno con todo el color de los flags, las banderas y todo. Verónica Zamoras ayuda a sujetar moños y banderas a las coronas de pinos. Para ella, preparar las condecoraciones es un asunto familiar. Su hijo prestó sus servicios a la infantería de la Marina por cuatro años. Y aunque él regresó a casa, ella reflexiona en los que se adelantaron. Hace gracias que todos se hicieron por nosotros. Si no eran por ellos, nosotros a lo mejor no estamos aquí. El Día de los Veteranos honra a todos aquellos que arriesgaron su vida por el país, pero aún siguen con vida. Por otro lado, el Día de los Caídos, en mayo, conmemora a los que perdieron la vida defendiendo el país. Carmen Félix dice que siempre hay que recordar a todos los soldados. Cada vez que vemos a alguien que tenga su veterano, sus cachuchas, yo siempre les agradezco. Y sí, les da mucho gusto que alguien los reconozca. Entre los voluntarios colocando las coronas, estudiantes de la secundaria Coachella Valley. Para que sepan qué importante es para darles las gracias a los veteranos que están hoy con nosotros, que están viviendo ahorita. Este jueves, Susy desea que la comunidad pause y honre a sus veteranos. Que les den las gracias a los veteranos por lo que hicieron, los sacrificios que hicieron para los otros. Es bien importante, miren a un veterano en la tienda, por favor, denle las gracias. En Coachella, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15.